En medio de la marcha a favor del INE surgió una polémica, una muy fuerte revelación que la verdad es que le dio un golpazo a Lencho Córdoba e incluso puso lo puso muy en una posición muy incómoda en frente a Claudio X González porque sucede que Mario Yergo, el representante de Morena ante el INE reveló unas 48 horas antes de la marcha de que Lorenzo Córdoba se iba a ir a Europa iba a estar en Francia y en Suecia atendiendo eventos internacionales pero se iba a ir precisamente en el momento de la marcha iba a aprovechar la marcha para irse y pelarse o sea, gente saliera a marchar, se hizo una gran manifestación para defender al INE y a Lorenzo Córdoba e iba a suceder que el defendido, el principal interesado en la marcha, se iba a pelar a Europa porque sabía del fracaso total de la marcha, de todos los ridículos y no quería estar ahí y se fue a Europa, se iba a ir a Europa, a Francia, a Suecia, claro, todo pagado por dinero de los ciudadanos y la verdad es que esto fue revelado, Claudio X González de inmediato se enfurece habla Lencho y lo obliga a regresar, yo creo que ya estaba en Francia y dice, no, toma vuelo de regreso y te vienes aquí porque no puedes estar nosotros aquí marchando y tú mientras paseando en Francia y paseando en Suecia, al final demostrando todo lo que, bueno, supuestamente dice López Obrador confirmando, entonces Lencho se vino de regreso, dijo que Mario Fuergo fue completamente falso pero la verdad es que dejó pruebas y evidencias hay un montón de cómo ya había confirmado, ahí tiene su boleto y se había ido realmente a Europa y tuvo que regresar y también las mostraron de nuevo entonces, eso es importante, por cierto, Lorenzo Cordova ayer no marchó hicieron una marcha a favor de él, a favor del INE y no marchó, o sea, porque no quería pues ser embarrado con personajes de lo peor creo que tiene un poco razón Lencho, yo tampoco hubiera ido aunque me estén defendiendo estuvo Elvester, estuvo Roberto Madrazo, estuvo Ulises Ruiz o sea, estuvo Vicente Fox, o sea, gente de lo peor gente de la caca, pero peor, o sea, horrible y ahí estuvo ahí, pero bueno, de todos modos sí, lo exhibieron muy gacho bueno, este más nos va a contar Pulio Romero Pulio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Nacho, pues quedó en un ridículo completo el que hizo Lorenzo Cordova, que bueno, salió a desmentir aquello que se empezó a barajear desde el fin de semana previo al fin de semana y esta marcha en favor o en pro de la defensa del Instituto Nacional Electoral se aseguraba, pues Lencho Cordova no solo no iba a asistir como ya lo había confirmado, sino también pues ni siquiera estaría en el país vamos a verlo, Lorenzo estará de tour por Europa el día de la marcha por el INE, aseguró un diputado de Morena, Mario Yergo lanzó, se lanzó en contra del organismo por patrocinar el turismo electoral de su presidente el diputado de Morena aseguró que Lencho, consejero del Instituto Nacional, estaría en Estramburgo, Francia, mientras que en México se lleva a cabo una marcha en defensa del INE, el legislador calificó la inasistencia del funcionario a la manifestación como un desaire hacia la oposición la cual aseguró, defiende un órgano que patrocina el turismo electoral el INE le ha patrocinado su turismo electoral en Costa Rica, Brasil o Europa todo pagado con impuestos este es el INE que defiende redactó el político el 11 de noviembre ahí está, Córdoba de Zaira a yo si voy a la marcha se va de tour, confirmo que Lorenzo estará en Estrasburgo Francia el próximo domingo el INE ha patrocinado su turismo electoral en Costa Rica Brasil, Europa y todo pagado con los impuestos este es el INE que defiende y lo acompaña de documentos papelito habla programa preliminar dice evento cultural 14 de noviembre llegada de participantes edificio de agora y tiempo de acceso ahí está otros documentos más que muestra donde se confirma que el impacto de la inteligencia artificial en la participación y elección de los votantes frente a la protección de datos este es un documento que se exhibe donde iba a participar Lorenzo Córdoba Vianelo presidente del Instituto Nacional Electoral Mexicano para que quede claro finalmente el mismo día de la marcha Lorenzo Córdoba sale y lo niega desmiente el viaje al INE el consejero del INE asegura que se trata de un engaño difundido por detractores del órgano electoral dice como ha venido ocurriendo desde hace unos meses la mentira y descalificación han sido piezas clave en la embestida de la democracia mexicana el sistema electoral hoy los detractores del INE difunden un nuevo engaño pues aseguran este fin de semana estaré fuera del país en un viaje con cargo al erario público nada más lejano de la realidad el funcionario electoral detalló este fin de semana fue invitado a participar en Estrasburgo Francia en la conferencia de organismos de gestión electoral sin que haya algún gasto para el INE ya que corre por parte de la organización del evento sin embargo decidió permanecer en la Ciudad de México dado los acontecimientos que se llevarían a cabo este domingo si como no vamos a escuchar lo que dijo Lorenzo Córdoba hola que tal les saludo desde la Ciudad de México y no como afirman los detractores de la democracia desde otro país es aquí donde las y los consejeros electorales del INE decidimos estar para darle seguimiento a las muchas manifestaciones pacíficas que se llevaron a cabo en más de 50 ciudades en México y en otras partes del mundo y en las que cientos de miles de personas se pronunciaron en defensa de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral frente a los riesgos de regresión antidemocrática que se viven en el país los integrantes del Consejo General del INE decidimos no asistir a esos legítimos actos de defensa de la democracia para evitar que nuestra presencia pudiera ser utilizada para descalificar la libre voluntad de la ciudadanía que hoy se hizo escuchar en las calles para proteger nuestras conquistas democráticas la democracia y el sistema electoral que hoy tenemos son una obra colectiva y un patrimonio de toda la ciudadanía en las últimas décadas muchas generaciones de mexicanas y mexicanos de todas las ideologías y corrientes del espectro político han aportado propuestas e ideas así como disposición al diálogo para construir las leyes y las instituciones electorales que hoy tenemos y que son un punto de referencia que afortunadamente es reconocido y valorado a nivel mundial la democracia mexicana no se construyó en un día ni es obra de un solo hombre de un solo partido o de una sola fuerza política es producto de múltiples luchas cívicas en contra de un régimen de partido hegemónico luchas en contra del fraude electoral que caracterizaba ese pasado predemocrático luchas encabezadas por personajes que se han convertido en símbolos de nuestra transición a la democracia que fueron acompañadas por millones de ciudadanas y ciudadanos en esa historia tienen un papel ejemplar muchos personajes como José Woldenberg que tuvo la enorme virtud de construir instituciones confianza ciudadana cultura política en una palabra democracia al encabezar el primer consejo general del instituto federal electoral con plena autonomía constitucional frente al poder una autonomía que no podemos permitir que se pierda si no queremos volver a un pasado autoritario que afortunadamente dejamos atrás pues ahí intenta justificar un poco el actuar el como en efecto se ha confirmado como Mario Yergo terminó pues comprobando que sí que tenía pensado viajar el presidente el consejero presidente del INE finalmente Claudio X González al parecer lo tuvo le ordenó que no se le ocurriera salirse y finalmente pues se tuvo que quedar aunque bueno también con un desaire pues real el que hace al no acudir a la marcha en el pro de él en la defensa de el sueldo de Lorenzo Córdoba bien amigos espero que les haya gustado el video los invito a que le den like compartan y se suscriban ya saben abajito les dejo mis redes sociales sobre todo mis canales de youtube Publio ARL y agárrate MX para que sigan informando y nos vemos en el próximo video